¿Cómo están? Soy Fernando Palomo, junto a Mario Alberto Quimpes, la cita en Mendizo Rosa, la casa del Deportivo a la vez. Que empiece a rodar la pelota en cualquier momento, se viene el Deportivo a la vez, frente al Valladolid. Y este Mario es un partido que ha sido complicado de analizar porque la verdad que no se sacan diferencias. No se sacan diferencias, son dos equipos muy parejitos, esperemos a ver que cambie un poquito. ¿Quién se anima más? Ahí tenemos los jugadores que formarán al once del equipo local. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Es el equipo visitante que saldrá con estos jugadores que aparecen en pantalla. El míster ha elegido también un 4-4-2, bastante clásico, al igual que su colega. Vamos a ver cómo disponen al final en este duelo táctico, los dos equipos con un parado similar. Enes Unal. Atento que parece buena. Atento que se viene. Y está el gol. Gol. Casi con esto el partido de ella. Y que es que de que hiciera el arquero, nada podía hacer. Y ahora está en el ventaja. Estaba ya dentro del área grande cuando le pegó. Fue fuertísimo y a la derecha del arco. Y es que seguimos con el partido 1-0. Torja Bastón. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. Enes Unal. Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí. A continuación el lateral. Enes Unal. Enes Unal. Ha pegado la pelota en un defensor. Será córner. Mario, me revisás las estaturas de los jugadores de los 22, por favor. Porque uno por debajo del metro 50 se ahoga, si no nada. Me parece que van a faltar jugadores hoy. Unal. Llegó el cabezazo. Muy buena la atajada. Enes Unal. Le pegaste horrible, papá. Qué feo le diste a esa pelota. Espantoso. Espantoso. Este equipo está levantando un muro. Una invitación clara que lleguen a atacarles. Y con elegancia revienta la pelota. Johnny. Se viene bien pegadito a la raya. Este buena. Va buscando el empate. Hay respuesta del arquero. Formidable lo que ha hecho. Podrán empatarlo desde el córner. Tsunami de oportunidades en el área. Tsunami de oportunidades en el área. Tiro de esquina justo al corazón del área. Se lamentan los jugadores. Ya la reventaron. Y ahí la tienen. Ala pierde una maravilla. Hermosa asistencia y peligro. Tan bien pintaba y terminó en la nada. Borja Bastón. Johnny. Ahí se viene y si se anima no clava. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Pueden sacar ventaja de este lateral. Va a levantar la pelota. Ahí está Johnny. San se acabó el peligro. Oportuno en el corte del balón. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Jugada que no termina en nada. Ya la rechazaron fuertemente. Enes Unal. Puede cruzarla. Ahí va la pelota y pinta bien. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Y el referí queda tiro de esquina. El córner que llega al área. Llegó la bocha al área y la rechazan. Esa pelota que se escapa tras el cabezazo. Habrá saque de manos. Después de esto ya saben a quién abrazar. No ganan. Trabajo defensivo. Clarito ha quedado. Hay falta. Tiro libre. Apenas uno a cero el partido. Nos vamos al... Es impresionante lo que está lloviendo en este estadio. Esto empieza a preocupar. Ya se ven cascadas bajando por la tribuna de este escenario. Quizás si deban suspenderlo. Me parece, Fernando, que vamos a tener que sacar el piloto y el paraguas. Porque si no, nos vamos a ahogar. Y la cancha está impracticable. Entra bien y se escapa la pelota. Habrá saque de manos. Bubaracu acasó. Jonathan Caleri. Burja bastón. Ha conseguido despejar la pelota. Jonathan Caleri. Burja bastón. La ha dejado la pelota justita el rival. Se viene saque de manos en territorio rival. Ya está preparado el cambio. Tiempo y espacio para meter el balón. Justo, justito el despeje. ¡Bárbaro en el anticipo! ¡Atento que parece buena! Johnny. ¡Ojo de rola! ¡Gol! Señores, por algo está en el equipo, pero está en el banco. El entrenador lo hace entrar y marca. Espectacular. Momentos de gran ansiedad para ambos equipos. Cualquiera puede pasar adelante. Y la pizarra por ahora, uno a uno. Le queda todavía media hora el compromiso. Se juntan alrededor de la pelota, tratando de encontrar a alguno libre. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito, porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Y seguramente lo va a hacer. Ahí la tiene, ojo, pero lo puede perder. Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. Diego Roland. Ahí está Johnny. Y su estiro de esquina, la pelota pegada en uno de los del fondo. Es hora de hacer un cambio, dice el técnico. Se viene el tiro de esquina al área. La pelota que tuvo miedo cuando vio los puños del arquero. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Jonathan Caleri. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Decide reventar la pelota. Ahí está Johnny. No sirvió para nada el cintro, lo dominaron fácil en el área de los rivales. Para alejar el peligro, lo que convenga, incluso hasta el zapatazo. Ahí lateral. Ojo con esto. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. No logra pasar bien la pelota. Llegó la bocha al área y la rechazan. Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento se produce el cambio. Bueno, a ver si pierden un poco a ser pacientes, ¿no? Sobre el final del partido. Que todavía tienen tiempo de cambiar las cosas. Posiblemente en algún pelotazo vayan a tener suerte. Porque tienen tanta gente dentro del área que alguno puede poner la cabeza. Avísenle a mamá que esto en nueve minutos se termina. Johnny. Nuevamente una pelota al compañero. No regala una. Takashi Inubi. ¡Qué pelota la que han llegado a cortar! ¡Qué bien ha estado el defensor, eh! Cortando una jugada que llevaba todo el olorcito a gol. Y sigue con su magia tocando el balón. Y ahora que quiere meterse por la banda. Atento que se viene. Fuera de juego que puede negar una de las últimas que tengan. Ahí se retira después de un buen partido. Sin caer en lo excepcional. Creo que ha tenido una actuación bastante buena. Le están sumando dos minutos de agregado. Takashi Inubi. Diego Roland. Así llegamos al final del tiempo regular. 90 minutos y el partido empatado.